¿Qué es la producción de cobre de Chile en el año 2011? Efectivamente, la producción de cobre de Chile en el año 2011 disminuyó en un monto cercano a las 200.000 toneladas respecto a lo producido en el año 2010. Y ello se explica por disminución en las leyes del mineral. Algunos problemas técnicos se han observado en algunas compañías mineras. Adicionalmente, hemos visto también problemas climáticos que han afectado a compañías mineras. Y a lo anterior debemos agregar paralizaciones observadas durante el año. Sin embargo, en el presente año vamos a tener un incremento de la producción muy relevante, que estimamos alcance a las 500.000 toneladas. Es decir, en el año 2012 vamos a tener una producción de cobre en torno a los 5.700.000, 750.000 toneladas. Y esperamos que el crecimiento de Chile se sitúe en torno a un 4%, en tanto que el crecimiento del sector minero alcanzará a un 7%. Por ello, podemos afirmar que este sector productivo será el motor que impulsará el crecimiento de Chile durante el año 2012. Bueno, los otros metales vamos a observar crecimiento tanto en oro, en plata, en hierro, en molibdeno y en minerales no metálicos. Va a ser un crecimiento, pero inferior al crecimiento que vamos a observar en la producción de cobre. Bueno, las exportaciones de Chile durante el año 2012 van a constituir todo un récord, por cuanto estimamos que los envíos totales del país al exterior alcanzarán un monto cercano a los 85.000 millones de dólares. Y en el caso de las exportaciones mineras, estimamos que estas se situarán en alrededor de 55.000 millones de dólares. Sí, esperamos que continúe creciendo la producción de molibdeno. El molibdeno es un metal que se utiliza fundamentalmente en aleaciones especiales de acero. Y por tanto, en la medida en que siga incrementándose el proceso de urbanización en China, que es el principal consumidor de molibdeno, ¿no es cierto?, ello va a implicar obras de infraestructura, construcción y telecomunicaciones. Y por esa vía, ¿no es cierto?, se incrementará, esperamos, la demanda mundial por este metal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!